Hola, buenas tardes. En esta ocasión en nuestro programa Certezas y Paradojas nos encontramos con la doctora Emilia Reséndez Guerrero, docente investigadora del Doctorado en Estudios de las Humanidades. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad y el placer de conversar con ella sobre nuestro cuerpo académico, y digo nuestro cuerpo académico porque soy integrante de él, del Cuerpo Académico 128, Imágenes y Discursos de la Modernidad. El Cuerpo Académico, Imágenes y Discursos de la Modernidad se forma en 2007, con todos los que integrábamos en aquel momento el doctorado en Humanidades y Artes. Teníamos cuatro líneas de investigación, que era Historia, Literatura, Filosofía e Historia del Arte, y los doce doctores y doctoras que estábamos ahí, bueno, éramos solo tres mujeres y el resto eran hombres. Formamos este cuerpo académico, que no funcionó muy bien, pero logramos estar en vías de consolidación, y como era un cuerpo académico muy numeroso y además con muchas líneas y muchas disciplinas, fue por eso que nos pusieron como siempre trabas de que no podíamos pasar a un estadio, a pesar de que todos producíamos. Luego, entonces, haciendo como un balance decidimos dividirlo, y los de Literatura se fueron a formar un cuerpo académico de Literatura, los de Historia y Filosofía, nos quedamos con el Cuerpo Académico, Imágenes y Discursos de la Modernidad, y logramos consolidarlo. En un tiempo fuimos solamente tres integrantes, el doctor Marcelino Cuesta, el maestro Juan José Girón y su servidora. El líder fue el doctor Marcelino. Para entonces ya estábamos consolidados, porque hemos hecho todo el tiempo trabajo en equipo. Y pues a partir de 2016, el doctor Marcelino Cuesta decide retirarse de la unidad académica, y nos quedamos nuevamente nada más tres. Para entonces ya se había incorporado a nuestro cuerpo académico la doctora Verónica Murillo, también se había incorporado el doctor Juan Carlos Orejudo, que era de Filosofía. Juntos se fueron el maestro, el doctor Marcelino y el maestro Juan Carlos, y al final quedamos tres. Como tres es un equipo muy pequeño, decidimos invitar a otras participantes, y además queríamos gente joven, nueva, que nos inyectara energía, y fue por eso que invitamos a la maestra Olivia Correa y a ti, que las hemos recibido con muchísimo gusto, y que creo que estamos trabajando muy bien. Sí, una de las metas, o de las metas precisamente como indicadores para nuestra institución, es la consolidación de los cuerpos académicos. A mí me gustaría que me explicara cuál es la función de un líder de un cuerpo académico. Pues la función del líder del cuerpo académico más que nada es coordinar el trabajo conjunto, tener la habilidad de saber trabajar en equipo, de delegar, y a la vez se requiere empatía, se requiere más que estar, más que los proyectos, que son importantes los proyectos, se requiere que haya empatía y colaboración. Muy bien doctora, pues con esto nosotros cerramos, esto fue Certezas y Paradojas.